Y como pueden darse cuenta, aquí están los juegos de la gente seria Ok, estas ya son más pesadas, 100 millones Si no me van a meter a la cárcel, me van a sacar, ya me advirtieron que no puedo grabar Holy shit, aquí ya perdimos todo Voy ganando, fíjalo, te como Le metí uno Venga, venga, que eso suba bien Que onda mi gente cabrona, como les va Así es, nos encontramos grabando en un casino en Las Vegas Vamos a cambiar 20 dolaritos y vamos a apostarlos Y al final vamos a ver si ganamos, perdimos Venga, venga, acompáñenme, no les digo más Esto solamente lo ven en cabrón company Síganme Vamos a cambiar, a cambiar solamente 20 dólares No vamos a apostar mucho Aquí está la línea Cabrones, ando experimentando porque no entiendo todavía muchos de estos juegos Y ya llevo un voucher ganador de 17 dólares Y uno de 25 O sea, ahí vamos aprendiendo de a poco Voy a echarle aquí para que vean A ver Vamos a ponerle un dólar Voy a seguir la misma estrategia que seguí hace rato Primero la apreté a este Gané 54 centavos Ahora vamos por 80 créditos Campana, campana, cuatro campanas Ahí he ganado 3 dólares 4 dólares Vamos por 120 Vamos a subir la apuesta Creo que ya perdimos O sigo ganando Creo que sigo ganando No sé Vamos por la última Ya perdimos Vamos por la última Vamos a perder todo O vamos a ganar algo No creo que gané solo 50 centavos Teníamos 4 dólares Bueno, 3 dólares gané De un dólar es ganancia Es ganancia cabrones De un dólar 3 con 54 Así que venga Les voy a hacer un resumen Iniciamos con 20 Yo estoy jugando Probando las máquinas de a dólar Y a ver cuánto sacamos en voucher Pero que mínimo los 20 dólares cabrones Ok, sigamos Miren, esta máquina nos dice que tiene 2 millones Creo acumulados Esta es más fácil Es mecánica No es electrónica Vamos a dejar los Vamos a depositar el dólar Ay, güey Vamos a ver Vamos a ver si ganamos o no Tenemos 4 créditos Voy a apostar Bet un crédito Y vamos a jugar A ver cuánto gano Gané 5 Ok 777 Vamos al cash out Me salieron los 2 7 No sé cuánto significa esto que gane Acabo de ganar me parece Pero no sé cuánto 2 dólares Bueno, ganamos un dólar Cabrones Salud A mí se me ocurre venir Y apostar Cuando no sé Este show Pero al parecer Llevamos un saldo positivo Vamos a meterle otro dolarito aquí Ya veo por qué dicen Que se hace adicción a esta cosa Vamos a meterle otro dólar Y vamos a apostar Un crédito Vamos a girar la rueda nuevamente 777 Dame otro 7 Fuck Creo que no Ahora no ganamos Vamos por otro Vamos, vamos Dame otro 7 Ganamos Fuck No sé qué pasó No hemos ganado Vamos a apostar todo Todo, todo, todo en una Ganamos Creo que ya perdimos Aquí Acabamos de perder un dólar Un like por cabrón company Acabamos de perder un dólar Y como pueden darse cuenta Aquí están Los juegos De la gente seria Vean Aquí apuestan Grandes miles de dólares Aquí sí que no nos vamos A meter para allá Vamos a seguir Con las de a dólar A ver Vamos a apostarle Otro dolarcito aquí Vamos a ver Vamos a apostarle 80 créditos Ganamos Campana 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 Hemos ganado 20 Vamos a apostarle 120 ahora Oh, ya no tengo créditos Me quedan 40 Esa es mi única esperanza Ya le estoy entendiendo Este juego Ganamos 15, 15 Creo que ya perdimos Aquí otra vez Nos van a dar 15 15 centavos Ok, no siempre se gana Metimos un dólar Nos desvolvieron 15 Vamos a meterle Otro dólar A ver Estrategia confiable Uno por línea Vamos a ganar Creo que ya perdimos Y ni siquiera empezamos Otra No, esta máquina Está quitando dinero Esta no Esa me estaba dando Pero esta nada Vamos a regresar A la máquina ganadora Esa no Un dólar más Vamos a darle Una última oportunidad Vamos a empezar Con lo bajito 40 Vamos a ver Perdimos Nos quedan 120 Vamos a apostarlos Todos de una vez Perdimos Vámonos Pues así son Los casinos En Las Vegas Mi gente cabrona Sigamos apostando Un poquito A ver Esta máquina Me llamó la atención Dice que tiene 21 millones Acumulados Y es de cuánto Vamos a meterle Un dólar Vamos a meterle Un dólarcito Cabrones Vamos a sentarnos A jugar Como buenos ganadores Vamos a apostar Uno Y vamos a girar La rueda Venga 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 Oh shit Creo que ya no gané Bet one more Perdimos Vamos a seguir buscando Nos vamos a acabar Todo el cash Que les dije Nos vamos a acabar El cash Y después vamos a ver Cual es nuestro saldo Si positivo O negativo Ok Otro saldo positivo Un dólar con 50 Con uno de inversión Pero vamos a buscar Más maquinitas Por acá Aquí andaba el de seguridad Es prohibido grabar Así que vamos a andarnos Con cuidado A ver Ahora venimos a un clásico Igual Tres Palanquita Así que venga Vamos a meterle Un dólar Ya saben Nuestra apuesta De hoy Solo cambiamos 20 Y vamos a hacer un balance A ver Vamos a apostar Uno Y vamos a jalar La palanquita Ok Una Dos Y tres Venga 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 Dame money Fuck Nope Dame otro crédito Oh fuck Un crédito cuesta uno Holy shit Aquí ya perdimos todo Vamos a seguir a buscar más Todo esto cuesta un dólar Un dólar Veinticinco Vamos a sentarnos En las de veinticinco Estas me gustan A ver Aquí vamos a apostarnos Otra vez Un dólar Venga 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 Y vamos a apostar MaxBet All Lines Tenemos cuatro créditos Un crédito veinticinco Venga Que es la primera vez Que vengo a un casino No en Las Vegas En mi vida Y se me ocurre venir a apostarme A Las Vegas A los casinos A los mejores casinos del mundo Y con solo veinte dólares Venga cabrones Suscríbete Suscríbete Si te está gustando este video Por supuesto Ok Vamos a darle Vamos a apostar ¿Cuántas líneas tenemos? Fate Cero Total bet Nueve Crédits Cuatro Ok Vamos a girarla Metí un dólar Fuck ¿Por qué no me deja? Ok Hice una apuesta Y vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar En vivo En Cabrón Company Bar Bar siete Perdimos Vamos a jugar otra vez Otra otra Dos créditos Esta es la buena Esta es la buena No No hemos ganado nada Última cabrones Espero si ganemos ¿Ganamos? No No ganamos nada Nos quedan Uno Dos Tres Cuatro Nos quedan como Ocho dólares Bueno hay que ponernos máscara Por supuesto Ahorita me regañaron Porque no la traía Puesta aquí Pero ya la traigo Vamos a seguir buscando Máquinas para seguir Apostando cabrones Vamos a apostar Ok Estas ya son más pesadas Cien millones Cabrones No sé qué acabo de hacer Pero estoy ganando Con un dólar No sé cuánto Ya me dijeron Que no puedo grabar Así que voy a contarles Hasta el final Si no me van a meter A la cárcel Me van a sacar Ya me advirtieron Que no puedo grabar Pero ahorita estoy grabando Incognito Porque estoy ganando Y no sé cuánto Pero estoy ganando Con un dólar Espero ganarme unos 20 Ahorita les digo Cuántos gané cabrones ¿Llevo ganado eso? No sé No sé ¿Qué está pasando cabrones? Dale like Si te gusta este video Suscríbete Suscríbete Porque estoy incógnita Ya me regañaron Y sigo grabando Con ustedes cabrones Ok En vivo Sigo ganando Sigue Sube 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 Dame dinero Dame dinero Dame money Vamos a colectar Ahorita Sigue 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 girando Venga Yo no sé No sé ni cómo Le estoy haciendo Repito Metí un dólar Y sigo ganando Y esto ya tiene Vario rato Dame más Dame más Good luck Dame más money Dame más Júntate Yo no sé cuánto Cuánto estoy ganando Pero venga Yo gané 934 crédito Lo cual se transmite En Ahí va Ahí va Va a subir Va a subir Sube Sube Vieron que tenía 60 centavos de dólar Ahora está subiendo Está subiendo A más de 3 dólares Si gano 5 Ya es ganancia Ahora estoy ganando Le metí uno Venga Venga Que eso suba 10 Sube a 10 No creo que se va a quedar En 7 10 10 10 10 Vamos por los 10 Miren Dale like Este video Se lo merece Apostando en Las Vegas Sin saber Y vamos a ganarnos 10 dólares 10 con 44 Sigo apostando No Ya hay que sacarlos Colect Esto es lo que hace 10 con 44 Aquí está el voucher Vámonos Cabrones Ya salimos Del casino Saldo positivo Ganamos 37 dólares Con la inversión de 20 Entonces ganamos 17 dólares No nos dejaron Grabar allí Así que Por eso Salió medio El video ahí Medio improvisado Si no has ido a ver El video de Fremont Street Vételo a ver por acá Entonces Nos vemos hasta la próxima Suscríbete Regálame tu like Estamos en Las Vegas Cabrón See you Later